Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios me lo bendiga a todos, en este hermoso día, en esta hermosa tarde, en esta hermosa noche. Tenía mucho que no le contaba, no le hacía historias bíblicas, simplemente estoy más en los versos que son más cortos. No he querido agobiarlo con mis historias largas, pero a veces son hermosas e importantes aprender de la historia bíblica. Y saber cómo fue creada la Biblia y cada historia que contiene la Biblia. Es muy importante para sus hijos y sus hijas. Entonces, hoy le vengo con la historia de José y sus hermanos. ¿Por qué y cómo vendieron a José? Esta es una historia un poquito fuerte, pero espero la entiendan. Muy, muy importante esta historia. Se la voy a leer, porque no es muy larga, está resumida, pero se la voy a leer. El padre de ellos, Jacob, amaba muchísimo a José. Le mostró favor haciéndole una bonita vestidura larga. Cuando sus diez hermanos mayores vieron cuánto amaba Jacob a José, empezaron a sentir envidia y a odiar a José. Pero también había otra razón por la cual lo odiaban. José tuvo dos sueños. En los dos sueños de José, sus hermanos se inclinaban ante él. El odio de sus hermanos se hizo peor todavía cuando José les contó estos sueños. ¡Ay, Dios mío! Un día, cuando los hermanos mayores de José están atendiendo las ovejas de su padre, Jacob, le pide a José que vaya y vea cómo les va. Ya José está siendo enviado, vamos a suponer, como un supervisor, para que supervise a sus hermanos, a ver cómo le está yendo con las ovejas. ¡Ay, Dios mío! Cuando los hermanos de José lo ven venir, algunos de ellos dicen, vamos a matarlos, vamos a matarlos. Pero el mayor, Rubén, dice, no, no hagan eso. En vez de eso, echan a José en un pozo de agua que está seco. ¡Ay, Dios mío! Entonces, se sientan para ponerse a decidir qué van a hacer con su hermano José. Oiga, después que lo echaron al pozo, ellos se sientan a decidir qué van a hacer con su hermano. La envidia es tan grande, porque ellos ven que su padre a mamá a José por la bondad, por la buena actitud, por su obediencia. Increíble. Para este tiempo vienen unos ismaelistas. Judá dice a sus medios hermanos, vamos a venderlo a los ismaelistas. Y eso hicieron. Vendieron a José por 20 piezas de plata. ¡Qué vil y falta de bondad fue eso! Por 20 piezas de plata vendieron a su hermano. ¡Wow! ¿Qué dirán a sus padres los hermanos? Matan una cabra, y meten muchas veces la bella vestidura de José en la sangre. Oigan esto, se lo voy a repetir. Mataron una cabra, y metieron muchas veces la bella vestidura de José en la sangre de la cabra. Entonces, le llevaron la vestidura a su padre, Jacob, y le dicen, hallamos esto padre, míralo, y ve si no es la vestidura de José. ¡Wow! ¿Cómo seres humanos pueden tener un corazón así, tan cruel? ¿No? Aunque, ahora hay peores. No matan a su hermano, no venden a sus hermanos, venden a su padre y a su madre. Le quitan la vida a su padre y a su madre. Satanás está tan, 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 tan metido en nuestra sociedad. Y para ese tiempo eso no era nada, para lo que está pasando ahora. Pero nada, continúe la historia. Jacob ve que eso es. Un animal salvaje tiene que haber matado a José. clama. Dice Jacob, un animal salvaje tuvo que haber matado a José. Jacob pensó eso. Y eso es lo que los hermanos de José quieren que su padre piense. Jacob se pone muy triste, llora por muchos días, pero José no está muerto. vamos a escuchar lo que pasa y dónde llevan a José. Wow, esta historia es media, en media fuerte, pero ya verán al final quién llega a ser José. José tiene sólo 17 años cuando lo llevan abajo a Egipto. Allí, oigan esto, allí lo venden a un hombre llamado Potifar. Potifar trabaja para el rey de Egipto, a quien llaman faraón. José trabaja duro, José trabaja duro para su amo, Potifar, pero es por eso cuando José se hace mayor, Potifar le encarga toda su casa. Entonces, ¿por qué está José? ¿por qué tienen que meter a José en prisión? Por la esposa de Potifar. Escuchen esto, a José lo meten preso, lo llevan a prisión. Escuchen lo que hizo la esposa de Potifar. Cuando José crece, es un hombre muy hermoso. Mira hasta dónde llegan las mujeres. Es un hombre muy hermoso y la esposa de Potifar quiere que él se acueste con ella. ya la esposa al ver ese hombre hermoso, alto, elegante, de buen semblante, un hombre bueno, ya ella quiere que se acuerde con él. Eso no es de ahora que vienen esos mismos problemas que pasan ahora. Ya usted sabe de dónde viene. Pero José sabe que eso no es bueno y él no quiere. La esposa de Potifar se enoja mucho. Por eso, cuando su esposo viene, le miente y le dice, ese malo José trató de acotarse conmigo. Potifar le cree a su esposa antes que a José porque es su esposa y está enamorado de su mujer. Tú sabes, él tiene muchos años juntos. Y viene Potifar y se enoja mucho con José y hace que lo lleven a prisión. El encargado de la prisión pronto ve que José es un buen hombre. Wow. Por eso, lo pone a cargo de todos los otros prisioneros. Más tarde, el faraón se enoja con su copero y su panadero y lo mete en prisión. Una noche, cada uno de estos tiene un sueño especial, pero no saben lo que significa. El día siguiente, José dice, cuénteme sus sueños. Y entonces, José, con la ayuda de Dios, explica el significado de sus sueños, de los sueños de los prisioneros. Al copero, José dice, en tres días saldrá de la prisión y será el copero del faraón de nuevo. Pero José añade, cuando salga, habla de mí al faraón y ayúdame a salir. Pero el panadero, José dice, en solo tres días el faraón te cortará la cabeza. Ay Dios mío. En solo tres días el faraón te cortará la cabeza. Usted se imagina que a ustedes le digan una cosa así. ¿Tú te soñaste de esto? Ay Dios mío. Que te digan a ti, sorry, te voy a decir la verdad, pero en tres días el faraón te mandará a cortar la cabeza. mire, es un huevo loco porque ya ya el hombre sabe y ve por vía de Dios lo que va a pasar o qué significan los sueños. En tres días sucede tal como dijo José. Faraón le corta la cabeza al panadero, pero el copero lo saca de prisión y él empieza a servir al rey de nuevo. Pero se olvida de José. Sabiendo, por eso es que dice ojo al que no ve y oído al que no escucha. Vio lo que José tenía razón con explicarlo qué significaban los sueños y ni así se olvidó de él. Qué pena, eso es normal. No le habla de él al faraón y José tiene que quedarse en prisión. yo te ayudé, te expliqué cómo serían los sueños y para dónde tú ibas y qué tú ibas a hacer, lo que te iba a pasar a ti y tu amigo, pero nada, tranquilo, que tengo el más poderoso conmigo, que tengo lo omnipotente conmigo, eso mismo pensó José. Pasan dos años y José todavía está en prisión. El copero no se ha acordado de él, entonces una noche faraón tiene dos sueños muy especiales. y se pregunta qué significan. Lo ves el faraón durmiendo, la mañana siguiente el faraón llama a su sabio y le dice lo que ha soñado, pero los sabios no pueden decirle el significado de su sueño. Ahora el copero al fin se acordó de José, miren qué cosa, ahora el copero se acordó de José, le dice al faraón cuando yo estaba en prisión había allí un hombre que podía decir el significado de los sueños. Faraón hace sacar de prisión enseguida a José. Faraón le cuenta a José su sueño, escuchen esto, vi siete vacas gordas hermosas, entonces vi siete vacas flacas y huesudas, y las flacas se comieron a las vacas gordas. En mi segundo sueño vi siete espigas de grano lleno y maduro que crecía en un solo tallo, entonces vi siete espigas de granos delgadas y secas, y las espigas de granos delgadas empezaron a tragarse a las siete espigas buenas, José le dice. Los dos sueños significan lo mismo, claro, porque las vacas flacas se comieron la gorda y las espigas de granos delgados se comieron la buena. Las siete vacas gordas y las siete espigas de granos llenas significan siete años y las siete vacas flacas y las siete espigas de granos delgadas significan otros siete años. Habrá siete años en que crecerá mucho alimento en Egipto, entonces habrá siete años en que crecerá muy poco alimento, o sea, no tendrán alimento casi. Por eso, José le dice a Faraón, escoge a un hombre sabio y encárgale de recoger alimento durante los siete años buenos, entonces la gente no se morirá de hambre en los otros siete años malos en que habrá muy poco alimento. El Faraón le gusta la idea y escoge a José para que recoja el alimento y lo almacena. Después de Faraón, José llega a ser el hombre más importante de Egipto. Ocho años después, durante el hombre, durante el hambre, José ve a unos hombres que vienen. ¿Sabe quiénes son esos hombres que vienen ahí? Son sus diez hermanos quienes lo vendieron, sus diez hermanos mayores. Jacob, el padre de ellos, los ha enviado a Egipto porque se le había, porque se le ha estado acabando el alimento a ellos allá en el país de Canaán. Recuerden que Jacob vivía en Canaán con su familia. y se recuerdan que las mujeres de Canaán eran mujeres que creían en dioses falsos. José reconoce a sus hermanos, pero ellos no los reconocen a él. ¿Sabe por qué? Le voy a decir. Porque José tiene más edad y está vestido con ropa de una clase diferente. José recuerda que cuando él era niño había soñado que sus hermanos venían a inclinarse ante él. ¿Recuerda cuando él le contó el sueño? Que ahí fue que empezaron los hermanos también como que dice a tener la envidia y a odiarlo. Recuerda que leíste que escucharon esto acerca de eso. Lo que le acabo de decir. Por eso José puede ver que Dios es quien lo ha enviado a Egipto y por buena razón ¿Qué cree que José hace? Vamos a ver. Todo eso lo voy a explicar acusenme. Todo eso está en Génesis capítulo 41 del 1 al 57 capítulo 42 del 1 al 8 y capítulo 50 versículo 20. José quiere saber si sus 10 hermanos mayores todavía son viles y faltos de bondad. O sea José quiere saber si sus hermanos siguen con esa maldad en su corazón y en sus vidas. Vamos a ver. Por eso dice ¿Ustedes son espías? ¿Ustedes son espías? ¿Han venido a averiguar dónde es débil nuestro país? No, no somos eso dicen ellos pero José está utilizando su inteligencia y sabiduría. Somos hombres honrados todos somos hermanos éramos 12 pero un hermano ya no es y el más joven está en casa con nuestro padre. José finge que no les cree que no les cree hace que el hermano llamado Simeón quede en prisión y deja que los otros lleven alimento y se vayan a su hogar pero les dice cuando vuelvan tienen que traerme al hermano más joven con ustedes. Cuando vuelvan tienen que traerme al hermano más joven con ustedes. Cuando regresan a su hogar en Canaán los hermanos le dicen a su padre Jacob todo lo que ha pasado en Egipto. Jacob está muy triste José ya no es clama y ahora Simeón no es. O sea wow ya Jacob ha perdido de sus hijos ya no existe José para Jacob porque ya murió entre comillas y ahora Simeón está preso. no dejaré que se lleven a mi hijo más joven Benjamín pero cuando se les va acabando el alimento Jacob tiene que dejar que se le lleven a Benjamín a Egipto para que puedan conseguir más alimento no lo quería enviar pero mire que coincidencia lo que hace Dios porque son obras de Dios hizo que se le acabaron los alimentos para que tengan que enviar al hermano más joven a Egipto a buscar más alimento ahora José ve venir a sus hermanos de nuevo se alegra mucho de ver a su hermano más joven Benjamín claro ninguno de ellos sabe que este hombre importante es José José ahora hace algo para apobar a sus diez medios hermanos hace que sus siervos llenen de alimento todos los sacos de ellos pero sin decírselo también hace que sus siervos metan su copa especial de plata en el saco de Benjamín ya ustedes saben lo que viene verdad él hizo que sus siervos metieran su copa de plata en el saco de Benjamín el hermano menor tal como ves después que todos se van y están a alguna distancia en el camino José envía a sus siervos tras ellos tras ellos cuando los alcanzan los siervos dicen porque han robado la copa de plata de nuestro amo donde está la copa de plata de nuestro amo ustedes se la robaron dijo uno de sus siervos nos hemos robado su copa dicen todos los hermanos si encuentran que uno de nosotros la tiene que maten a ese oigan que corazón tan así en vez de defenderse y hacer la cosa correcta dice el que tú encuentres que lo hizo matenlo increíble por eso los siervos buscan en todos los sacos y encuentran la copa en el saco de Benjamín el hermano menor tal como ves los siervos dicen los demás pueden irse pero Benjamín tiene que venir con nosotros que harán ahora los diez medios hermanos todos vuelven con Benjamín a la casa de José recuerden él lo vio humillarse ante José en el sueño José dice a sus hermanos todos pueden irse a su hogar pero Benjamín tiene que quedarse aquí como esclavo mío wow ahora Judá habla y dice si yo vuelvo allí sin mi hermano mi padre morirá porque lo ama mucho por eso por favor déjame aquí como esclavo pero deja ir a mi hermano José puede ver que sus hermanos han cambiado un poco ya no son viles ni faltos de bondad vamos a ver que hace José ahora con sus hermanos porque él está viendo que Judá dice no mi padre morirá si yo llego sin mi hermano menor porque él lo ama y yo no quiero que mi padre muera pensó él José 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 ya no pudo contenerse dice a todos sus siervos que salgan del cuarto cuando está solo con sus hermanos José empieza a llorar podemos podemos imaginar lo sorprendido que están sus hermanos porque no saben que porque él llora al fin él dice yo soy su hermano José José está vivo todavía mi padre wow eso debe ser fuerte en ese momento sus hermanos quedan tan sorprendidos que no pueden hablar tienen miedo pero José dice acérquense por favor cuando lo hacen dice soy su hermano José a quien vendieron en Egipto José sigue hablando bondadosamente no se culpen porque me vendieron acá en verdad fue Dios quien me envió a Egipto para salvar vidas de personas faraón me ha hecho el gobernante de todo el país por eso vuelvan a prisa a mi padre y díganle esto y díganle que venga a vivir aquí entonces José echa sus brazos alrededor de sus hermanos y los abraza y besa a todos cuando faraón oye que los hermanos de José han venido le dice a José que se lleven carretas y consigan a su padre y su familia y vuelvan acá les daré la mejor tierra de todo Egipto recuerdan recuerdan cuando Jehová le dijo tú serás gobernante tú serás el rey de toda la tierra eso fue lo que hicieron aquí puede ver cuando José saluda a su padre cuando él vino cuando el padre llegó a Egipto José lo saluda y a toda su familia la familia de Jacob se había hecho muy grande juntos eran 70 cuando se mudaron a Egipto contando a Jacob y sus hijos y nietos pero también estaban allí las esposas y quizás muchos siervos además todo esto empezaron a vivir en Egipto se les llamó Israelista porque Dios había cambiado el nombre de Jacob a Israel llegaron a ser un pueblo muy especial para Dios como veremos ahora en lo que yo lo voy a seguir contando lo pueden buscar en Génesis capítulo 45 del 1 al 28 capítulo 46 del 1 al 27 pueden buscar esto quiero hacer una pequeña reflexión antes de terminar con la historia con esta hermosa historia de José un hombre soñador de sueños divinos que Dios le había dado y que al final terminó con toda su familia reunida y recuerden lo que Dios hizo con ellos de ahí fue que salieron las 12 tribus de Israel de la familia de Jacob y y vieron ustedes escucharon ustedes que Dios los reunió a todos en Egipto y de ahí fue que Dios puso el nombre de Israelista por Jacob eso nos da una buena reflexión esta hermosa historia que a veces podemos tener hermano que hayan pasado por momentos difíciles y tengan un mal corazón pero cuando estamos en el Señor podemos perdonar así mismo como el Señor nos perdona a nosotros así mismo como tú le pides perdón a Dios y el Señor no te perdona así mismo tú tienes que perdonar a los demás y siempre tener ese corazón bueno y sano para cuando te pasen cosas parecidas a esta que tus hermanos tu primo o un familiar te traicione o te venda o te haga cualquier cosa que no esté de agrado para ti o para Dios o para ti que tú sepas que está mal tú puedas buscar la forma de que esa persona cambie o de ver si esa persona con el tiempo cambia y tú lo perdones y lo vuelve y lo reciba con los brazos abiertos que lo enseñe a ser una persona de bien y decirle que el pasado es pasado y que hacerlo entender que Satanás existe que Satanás utiliza medios para destruir familia para dividir familia para hacer que hermanos y hermanas se odien para hacer que tu familia haya conflictos pero cuando hay un hombre bueno en la familia o dos hombres buenos y hay tres mal se puede lograr unir la familia y formar que esos cinco hombres o esas cinco mujeres entre hombre y mujer pueden unirse por el camino del bien creyendo y teniendo fe en Dios así que te dejo esta pequeña historia que te sirva de reflexión y que tú haya aprendido muchas cosas escuchando esta pequeña historia esta hermosa historia de José el hombre de los sueños de los sueños divinos porque son divinos por el Padre Dios te me bendiga no dejes de suscribirte a mi canal en Youtube Jesús es mi vida y mi salvación en Facebook Ramón Emilio Gómez así como José podía descifrar los sueños así tú puedes pedirle a Dios o cuando viene a ver tú tienes el don de saber qué significan los sueños porque ese don Dios se lo da a las personas que Dios elige nada te pido que honre a tu padre y a tu madre que no sea que no tome decisiones antes piensa analiza antes de tomar una decisión y vuelvo y te digo analiza que Satanás existe está al acecho de cada uno de ustedes cada uno de nosotros porque yo me incluyo son normal está ahí en equinas echando a ver cuando yo voy a coger si voy cerca del camino malo para tirarme empujarme tenemos que estar activos también por donde quiera que andamos porque nos están acechando así que suscríbete dale like activa la campanita y comparte mis videos comenta si te gustan esta historia por favor comentas si te gustan estas historias para yo poder seguir hacia adelante llevando esta palabra y esta hermosa historia de donde nosotros venimos cada uno descendemos de ahí así que Dios te me bendiga buenos días buenas tardes buenas noches que tenga que tenga un hermoso día honra a tu padre a tu madre darle una buena educación a tus hijos para que no le pase como pasó en ese momento cuando yo cometí un error de vender a su hermano y de mentir porque usted no quiere que su hijo sea mentiroso las mentiras se pagan así que para adelante que el Espíritu Santo me lo llene de muchas bendiciones de salud de vida de amor y paz hasta una próxima historia